¡Suscríbete al canal! Y ahorita atrás explota, ¿verdad? ¡Ahorita broma! Hola, ¿qué tal? Soy Hansen Flores. Yo me dedico a cantar y a escribir canciones, compositor. Ya tenemos un buen rato en la industria echándole ganas, a la música, y pues ahí vamos poco a poquito. Fíjate que desde hace mucho tiempo tenía ganas de mandarme a hacer algo personalizado, como una joya así, una cadenita, un anillo, y me puse ahí a investigar por redes sociales, alguna joyería ahí para mandarme a hacer algo. Pues me di cuenta de maestros joyeros, y pues aquí ya tenemos hoy la dicha de que venimos a recoger algo que nos van a entregar el día de hoy, así que bien contentos. A ver qué tal, a ver qué tal sale. ¿Qué dice mi hermano? ¿Qué vano, mi Hansen? ¿Cómo estás? ¿Qué vano, mi Hansen? ¿Qué vano, mi Hansen? ¿Qué vano, mi Hansen? ¿Qué vano, mi Hansen? Bienvenido, qué gusto tenerte por aquí en la casa de maestros joyeros. El gusto es mío. Oye, pues antes de que lleguemos al tema de la pieza, y de que si te gustó, ¿no? Porque capaz no te guste, yo ahora sí salgo yo perdiendo. No, no, la verdad es que no hay cosa que hagamos aquí que a todos les guste. Entonces, primero que nada, pues ahora sí vamos platicando, vamos poniendo más fríos, tú y yo, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Qué hay de nuevo contigo? Pues fíjate que gracias a Dios nos ha ido muy bien, no nos podemos quejar, tío, porque a pesar ya ves todo lo que ha pasado últimamente, lo de la pandemia y toda, pila de cosas, y bendito Dios, pues a nosotros siempre nos ha estado, ajá, no nos ha bajado el trabajo, hemos estado pues trabajando prácticamente en lo de la música y en lo de la composición, gracias a Dios, también nos han estado grabando algunas bandas. Tenemos la dicha y el honor de que Julián Álvarez también me acaba de grabar otro tema, porque me había grabado anteriormente la de Cuando temé en el disco pasado. Con un nuevo disco, ¿no? Ajá, ahorita ya lo presentó hace poquito su nuevo disco y viene una canción mía también. Ah, bueno. Y pues tanto en la composición como en los eventos que hemos tenido, gracias a Dios se ha estado muy bien. Muy bien. Adióntanos un cachito de las dos, a ver cuál. Fíjate, bueno, vamos a empezar con el corte que acabamos de lanzar acá nosotros, se llama Bendito Motivo, es una canción que gracias a Dios ha habido muy buena respuesta de la gente y pues se las vamos aquí a compartir a todos ustedes a ver qué les parece. A ver, a ver, dale. Dice... Hoy he venido como un loco preguntándole a la gente cómo estás Quiero encontrarte, quiero abrazarte y contigo platicar Cuánto te extraño Me disculpo si te hice con mis actos sentir mal De veras lo siento Quiero darte un beso y las cosas aclarar Ay, no me perdono Los errores que tuve contigo Ay, me estoy volviendo Estoy volviendo, loco Me haces falta, yo te necesito Estoy desesperado Perdona mi pecado Quisiera que vuelvas conmigo Soy un maldito loco Loco, pero con causa Y tú eres el bendito motivo Si la dedico, me la quedo yo Mira, ya hablamos de lo tuyo, de la música y de todo Ahora me toca lucirme a mí con tu regalo Ah, pues gracias Y ahorita cantamos la de Incomparable Y ahora te voy a escucharlo, pero hay tiempo para todo Vamos a ver A ver que lo abrazarte en serio A ver Es que tú eres el barrio normal O sea, ya, ahora sí el que está sudando soy yo O sea, de los nervios No, te va a encantar A ver Muchas gracias Si no te gusta, pues le cortamos No, no, no Muchas gracias Más tus joyeros Y ahí por el detalle A ver A ver Y ahorita atrás explota A ver A ver A ver A ver Jala, jala, jala Y no mames Se rifaron, eh Con la canción y con ese anillo Te va a querer más Si Muchas gracias Está bien bonito, no mames A ver Vamos viendo Está bonito, eh Ahí está Bueno, para el empeño, ahí sale No, cuál Primero empeño con las motos Oye, ese poco de las motos, qué onda Fíjate que a mí siempre me ha gustado mucho Nomás, está bien chingón Eso, es lo bueno Muchas gracias Salud por eso, también salud por eso A celebrar tu anillo Que quedo conmigo Gracias Todos tus éxitos que vienen Que sigan teniendo muchos más éxitos Muchas gracias Que vayas con todos Digo, ahí esperemos ir en contacto Que todos sigan marchando muy bien Gracias Y que sigan, no sé Un pulso, una cadena Lo que venga Que antes se vea un fregón De arriba del escenario Sí, así es Salud y felicidad Ya, vamos a dar una bollita de tienda Para que te vayas Claro Un fecho de toda la visita que viste Salud Salud Ya, por ahí te faltas la cadenita Mira, te chula Ahora, 14 kilates Oye Efejida en mano Ole 10 kilates de diamantes Incultados en los terminales A ver si van a ver A ver ¿Cómo te verías de comer eso? A ver ¿Cómo te verías de comer eso? Ojalá, jalá A ver Un espejito A ver A ver Ahora sí pa' andar en los eventos, ¿eh? No, ahora sí Sí, hermano Sí, hermano Compositor y con esta cadenita No, pero llueven, ¿eh? No, pero llueven, ¿eh? Está muy extrañada No, yo creo que con esto así me... Ya que es como un reggaeton A huevo Me lanzo un dueto con J Balvin Ah, sí te lo dejas, pero ya no No se puede, ya no te lo veo No, ya no se puede Ah, pero no ponía una, ¿eh? Ya la traigo Ya la traigo A ver A ver Ahorita me voy a echar La correa Esto es de IS Ah, una quebrada así Rolex, Rolex Rolex Diamantes Y algo agarra Porque eso me hace que cambio ya de una vez el que traigo, ¿no? Todavía puede, ¿no? Todavía puede, ¿no? El anillo de compromiso en mi amigo ¿Qué onda? No, todavía falta por eso ¿No creen? Yo creo que un añito más o dos, ¿no? Bueno, nada más es el favor de que saque con nosotros la chula especial Tengo más de aquel lado Luego traemos a la patrona por acá ¿Ven? Ahí es lo bueno para que vaya dirigiendo A la domadora Algo fuerte, ¿no? Carenita Casi un kilo de oro Todo lo que quieras podemos tener aquí Nuestro Hansen Bueno, son títulos de pintora también Sí Dígame un chico A ver qué más te mostraron Nuestro Hansen Vamos a ver ¿Qué más por ahí te podría hacerte después un pulso? Yo creo que sí Una... Una clava También esa posición personalizada, ¿eh? Podemos quitar una parte de ahí Y poner en medio las iniciales que ya se lo hagan Últimamente hemos hecho nombres o iniciales o siglas Un pulso sin programas No va a manejar con eso No va a manejar con eso No va a manejar con eso Bueno, ya va un poquito más de tiempo Al contrario, gracias a los suyos Se la entrego Ahorita me echo a correr ¿Qué más te esperas? Y no me alcanzan, ¿eh? No, 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 no... A ver, me dicen... Soy un... Bueno... Me miren, un gustazo que es que me... No, mi gusto mío ¿Aquí es tu casa con Marcio Escolleros? Gracias Esta es composición y Marcio Secolleros pues bueno estamos aquí ya bien contentos este ya nos entregaron aquí el el anillo aquí con mis amigos de maestros joyeros y bien contento porque esta temblorosón quedó mejor de lo que me de lo bien agradecido y por aquí aprovechando a toda la gente que nos está viendo para invitarlos a que sigan a mis amigos en redes sociales maestros joyeros y para que tienen chance para que se den una vueltita y conozcan aquí las instalaciones o si se quieren hacer algo personalizado pues aquí está el la calidad y el ejemplo que manejan mis compas y también aquí ya que estamos aquí también aprovechando para invitarlos a que me sigan también a mí en mis redes sociales como en sus flores oficial nada aquí estamos saludos y gracias nuevamente a mis amigos de maestros joyeros